Son las cosas del fútbol, esperamos que estos ajustes se den en el momento bueno, en el momento ideal para nosotros porque me preocuparía que esa prisa no llegue, me preocuparía que esa prisa no tuviera profundidad, hoy tuvimos goles, hoy no tuvimos la capacidad de sostener más los resultados y creo que esa es un poco la deuda que tenemos nosotros en este momento y lo tenemos claro y lo sabemos.